Me la pasó llorando, preguntando cómo sucedió No fue por faltas de fuerzas que desmayó mi corazón Poco a poco fui perdiendo, y la carga se aumentaba más Mi fe fue disminuyendo, y era ciego a la realidad ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos El pasado me atormenta fuerte Y la duda afecta mi mente ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos Poco a poco fui perdiendo, y la carga se aumentaba más Mi fe fue disminuyendo, y era ciego a la realidad ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos El pasado me atormenta fuerte El pasado me atormenta fuerte Si mi vida está hecha a pedazos 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 ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos Si mi vida está hecha a pedazos El pasado me atormenta fuerte Y la duda afecta fuerte Y la duda afecta a mi mente ¿Cómo hacer para superarlo? ¿Cómo hacer para superarlo? Si mi vida está hecha a pedazos Hecha a pedazos El pasado me atormenta fuerte Acabargo Lo bueno Hecha a pedazos Gracias por ver el video.